Aquí mi Willy y mi Willy comentando desde mi habitación, ya tenemos por fin Steelwave en marcha Hoy ha salido, así que si no habéis actualizado todavía la consola o el ordenador, ¿a qué estáis esperando? Y bueno, como ya ha salido, qué menos que empezar con una serie de tips, de trucos y de consejos Con el personaje Melusi, que yo personalmente es el que recomiendo que compréis ya que creo que tiene más utilidad Así que vamos a venirnos directamente aquí, ya estamos en Oregón Y os voy a dar un par de tips, un par de truquitos con este personaje Para que podáis pues un poco jugar con ella con ventaja estos primeros días que todavía la gente está pues acostumbrándose a los nuevos personajes Entonces aprovecharos, sobre todo los de consola, que bueno, no habéis podido probar el personaje porque no hay test server en consola Así que aprovechad ahora para un poquito pues sacar estos trucos a la luz y pues ganar rondas easy peasy Defensor a Melusi, vale muy fuerte, además de que viene con C4, o sea que es un defensor que está tremendo Por cierto, también podéis poner los, ya sabéis, los colores a los gadgets que los han puesto nuevos, así que adelante Y bueno, vamos a proceder a poner los diferentes gadgets de Melusi, vale, truco, vale, trucos con Melusi Antes de comenzar por así decirlo con la guía, bueno con la guía, con un par de truquitos Que no os preocupéis que voy a traeros mil Dos cosas que vais a tener que tener en cuenta Si tenéis algún colega que juegue Wamai o Jagger, 10 de 10 Porque los gadgets de este personaje se van a romper casi siempre con pepos Entonces si lleváis un Wamai o un Jagger, los vais a hacer prácticamente inmunes Y el segundo consejo es que ganan mucho en altura, vale, cualquier sitio que esté alto es útil para poner este gadget Por lo cual yo os voy a dar un par de sitios sobre todo de altura que sean difíciles de subir para poner estos gadgets Vamos a intentar sobre todo quemar Oregón, pero también traeremos algún que otro mapa Vale, primero de todos, yo lo primero que haría sería lo siguiente Y es poner un gadget justamente aquí, vale, en esta altura ¿Por qué? Porque como podéis ver, cuerpo a cuerpo no se llega ¿Ok? Tendríamos que subirnos y darle cuerpo a cuerpo Recordad que el atacante si viene va a venir como así aturdido, vale Va a venir, le pongo hasta efecto de sonido ¿Vale? Bien aturdidito Y tiene que subirse y acuchillar Y en ese rato, si os fijáis, desde aquí Perdón, desde aquí podéis enganchar, vale Podéis enganchar si esto lo tenéis conectado desde ahí también O sea, tenéis un montón de ángulos para matar al que entra Esta pared se suele romper, se suele entrar por ella Y si ponéis este gadget va a ser muy difícil que accedan Esto lo combináis poniendo un jägger aquí O guamáis por aquí, por el techo Y fácilmente vais a tener protegido este gadget Además podéis poner también un guamai, por ejemplo Bueno, sí, por aquí, por esta zona inferior Podéis romper el suelo y meter algún guamai ahí dentro Para que no puedan romper el gadget con facilidad Así que nada, aquí tenéis el primero de todos Ya os digo, bastante, bastante útil Podéis, si no os convence, traerlo aquí, vale A la zona del futbolín, de nuevo Lo ponéis en altura y como veis llega hasta esa zona Pero bueno, yo prefiero ponerlo ahí porque aturde mucho más Pero bueno, que sepáis que también lo podéis poner aquí ¿Qué más sitios vamos a encontrar en estas bombas superiores Para poner el gadget? Bueno, uno también bastante bueno es este Bueno, ya traje hace poco para maestro Os enseñé aquí a poner un maestro Pues, bueno, espérate Ahí, vale, que no me sale Igual han movido la opción de Bout Pero no, por ahí está Entonces nada, por aquí buscáis la opción Os subís Y lo mismo aquí Igual que colocamos un maestro el otro día Podéis colocar uno de estos gadgets Que bueno, cubrirá esta sala Que no es la más focuseada Pero que sepáis Que desde aquí lo van a tener muy difícil A esto le añadís un Jägger aquí O un Jägger por aquí Y prácticamente hacéis indestructible ese gadget Más cositas, más importante Esta zona también suele ser bastante atacada Pero claro, aquí la verdad es que la altura Tampoco es una cosa loca, ¿no? Porque podéis colocarlo aquí En plan, a ver si... A ver si... Ahí, vale Coged aquí la altura Y ahora que tengáis la altura Lo colocáis aquí, ¿vale? Y este gadget también aquí va a molestar muchísimo Porque más de lo mismo No van a poder acuchillarlo Va a molestar esta zona del zorro Bueno, es que no sé Dios, qué ganas tengo de usar este personaje Porque yo estoy grabando esto en el test server O sea, la actualización ya ha salido Pero yo esto lo estoy grabando antes Bueno, estoy en directo ahora mismo Seguramente... Si estáis viendo este vídeo Lo más seguro es que está en directo O vaya a empezar directo en nada Probando un nuevo personaje Y ya os digo que es que no voy a soltar a Melusi Ningún día Porque es que es brutal Así que nada Ahí podéis colocar el gadget Que ya veis que puede molestar un montón Y es súper difícil subirse a romperlo Así que ahí lo tenéis ¿Qué más zonas por aquí también se suele atacar? ¿Vale? Os voy a intentar dar todos los truquitos Bueno, es que quería daros más mapas Pero es que con Oregón solo Yo creo que vamos a ir que chutamos, ¿vale? Aquí arriba, más de lo mismo Cualquier sitio que sea alto, ¿vale? Va a dar justo a la ventana Puedo ayudaros Así que con que juguéis aquí Si escucháis el doom, no el zumbido Significa que han entrado Y ya tiráis de prefire Y os lo hacéis Porque el gadget os va a soplar Que está entrando Y si entrasen por aquí Más de lo mismo Les molestaría Vale, vamos a ir a la zona de abajo ahora No, es que yo creo que os voy a enseñar solo Oregón Porque... Porque la verdad es que Juegué tantos sitios para colocar este gadget Que... Que madre mía Bueno, yo a Melusi Como estáis viendo La estoy usando un poco enfocada A defender Más o menos ancla, ¿vale? La podéis usar Roamer también Y se pueden hacer estrategias Roamer Pero bueno, vamos a empezar siendo ancla Que es lo más fácil, ¿ok? Gadget sencillito Aquí arriba No tiene mayor historia O ahí, da igual ¿Vale? Va a dar justamente a esta zona Si intentan avanzar Y más de lo mismo Y esto les va a molestar Podéis poner un Jager aquí Para que impida Que te tiren granadas, ¿vale? Porque ellos van a picar aquí Y van a decir Oh, pues te tira una piña Le tiras la piña Y pop El Jager te lo frena ¿Vale? Así que tened eso en cuenta Uno aquí no estaría nada mal Vamos a irnos por esta zona Esto estaría conectado Etc, etc, etc Aquí, hombre Esto Aquí no hay altura Como tal Pero sinceramente Si colocáis aquí uno Va a ayudar un montón Porque frena a los de escalera Frena a los que entran por aquí Y bueno Aunque lo vean ¿Vale? Lo van a ver desde aquí Le dispararán No van a conseguir nada Si le intentan tirar piñas Con que pongáis aquí Jagers Es suficiente Con que pongáis aquí Jagers Es suficiente Y con que tengáis a un compañero Que esté cubriendo aquí escalera Es más que suficiente ¿Vale? O vosotros mismos jugáis aquí ¿Vale? Entonces si oís que el zumbido Salís Que no oís el zumbido Cubrís desde aquí Para que no puedan romper el gadget De ninguna forma ¿Vale? Así que ahí tenéis otro Aquí dentro A ver Podéis colocarlo ¿No? En altura Porque podéis subiros por aquí En algún sitio y demás Pero es que aquí dentro Lo van a romper seguro Así que no os recomendaría Colocarlo En todo caso Recomiendo Llevarlo a esta zona ¿Vale? Que es Ops Esto de aquí Aquí lo podéis colocar en altura De nuevo Y podéis jugar un poquito Con el sonido ¿Vale? Que suena Que están alpuseando Pues le tiráis ahí de prefire ¿Vale? Y os lo hacéis Está bastante Bastante guay Este también Que podéis Si queréis Por ejemplo Podéis llevarlos aquí También a estas alturas Y demás O incluso a estas Pero bueno Yo personalmente Pienso que es mejor ahí Porque está más cerca del punto Y es menos probable Que te lo rompan Pero bueno Si queréis colocarlo por aquí también ¿Vale? Que sepáis Que también lo podéis poner En esta zona Pero bueno Aquí Si lo ponéis aquí Mi consejo es que juguéis detrás de esto Entonces en cuanto llegáis al zumbido ¿Vale? Ya salís de prefire Y os los hacéis Ahí lo tendréis Vamos a recoger esto Y vamos a recoger este El otro me lo he dejado puesto arriba ¿No? Sí, bueno, da igual Ahí se ha quedado Vamos ahora a la zona de cocina Que también se suele defender bastante ¿Vale? Tutorial express Con esta chica Es que madre mía De verdad, eh Pillarosla Si no tenéis el Season Pass La semana que viene Que podéis comprar el personaje Pillaros a Malnucci Porque yo creo que es Es que su arma es tremenda Su gadget es tremendo Su velocidad es tremenda La única pega es que no tiene blindaje Pero a cambio tiene velocidad ¿Vale? Eh, bueno Gadget sencillito Parece que no Pero podéis poner este gadget aquí ¿Ok? Y por lo menos sabéis Si van a pusear por aquí Porque les vais a escuchar Así que ahí lo tenéis Bastante bueno también Eh, más, 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 más Que podéis colocar con esta mujer Aquí arriba Puede molestar mucho Sobre todo de cara Así abren Un poquito más arriba No tan abajo Ahí ¿Vale? Cuanto más arriba mejor Entonces si abriesen Pues que sepáis que esto va a turdir Y si entran por esta puerta Les va a turdir De forma un poquito así lateral Pero bueno Molestará, ¿no? Que es un poco el objetivo de esto Eh, más lugares Aquí A ver si Ahí están Si te consigues subir encima de esta mesa Podéis colocarlo por aquí ¿Vale? Y más de lo mismo A turdiría Perdón Toda la sala Pero bueno No es el más útil Lo mejor es que toquen puerta ¿Vale? Que toquen algún tipo de puerta Con el gadget Porque es donde realmente Es más probable que entren los enemigos ¿Vale? Y nada Y la zona posterior Por aquí Que también vamos a colocar Este gadget Podríamos colocarlo aquí arriba ¿Vale? Un poquito pues donde veáis Aquí por ejemplo estaría bien Por si entran por aquí detrás Que a veces se entra Y sobre todo si pusieran por aquí Que se lo van a comer Y básicamente ya estaría Porque el resto de ángulos Así en altura Podéis un poquito buscarlos Y demás Pero no creo que sean excesivos Bueno, os voy a enseñar Algunos así random Por aquí Que he jugado yo alguna vez En el test server Y que han funcionado bien Podéis jugar esta zona ¿Vale? Esta zona podéis colocaros aquí En altura Podéis encrustarlo por aquí A ver si me deja ¿Eh? Juego ¡Ah! No me deja Vale, pues si no A ver ¿Dónde me dejó esto? Joder Madre mía Yo os juro que aquí lo puse La última vez que jugué Igual lo puse Igual lo puse ahí No, pero ahí se rompe Cuerpo a cuerpo, ¿no? No, aquí se rompe Cuerpo a cuerpo Pues no sé cómo lo puse aquí ¿Verdad? ¡Ah! Me quedo sin tiempo la partida Me estoy agobiando Chavales, me agobio Me agobio Pues nada Que no me lo quiere poner ahora Ah, igual lo puse así Puede ser No, ya no Esto antes se podía hacer Yo creo Y no sé si Igual lo han parcheado Porque lo hice al principio Pues no sé Igual lo han parcheado Lo hice al principio Del test server Ni idea Pero bueno No pasa nada No os preocupéis, ¿vale? Esta zona de capilla 20 segundos Os tengo que explicar El spot de 20 segundos En esta zona de capilla Más de lo mismo, ¿vale? Podéis coger la altura En cualquiera de estos bancos Y podéis colocar el gadget ¿Vale? Así que nada Buscar por aquí la altura Como siempre Lo incrustáis Y más de lo mismo Para impedir un poco El que puedan golpearle Cuerpo a cuerpo A esta distancia No sé si No, ¿veis? No llego Habría que subirse Así que Ahí lo tenéis Y bueno Por aquí también Podríais subiros y demás Un poco ese es el objetivo De todas formas Os voy a dar ahora otro Vamos a repetir Y os voy a dar algunos trucos En plan para jugar La agresiva ¿Vale? Esto os he enseñado Todos anclas prácticamente Pero bueno Si queréis jugar la agresiva Os voy a dar también Un par de tips Que yo creo que os pueden venir Muy guay ¿Vale? Vamos a coger cualquier defensa Vamos a pillar a melusa Melusa Maluma ¿Vale? Y nada La idea un poco es jugar Con el audio ¿Vale? En cuanto veáis que lo están pisando Le salís a matar Es bastante sencillo Por ejemplo Ejemplo sencillo Puerta principal Que se suele pusear bastante Pues muy fácil Ponéis aquí el gadget ¿Vale? De melusi Bueno, si os deja Ponéis por aquí el gadget Donde os deje Aquí mismo por ejemplo ¿Vale? Esto no lo he probado Pero bueno, más o menos A ojo ¿Vale? Ahí está Os cubrís aquí Y en cuanto veáis el zumbido Pues salís ahí de pre-fire Además con este arma Que tiene el recoil cero Pues easy peasy ¿Vale? Sí, la uso con punto rojo Que seguro que muchos estáis ahí ¿Qué hace con punto rojo? Yo este arma la uso con punto rojo Porque me gusta un montón Con punto rojo Luego más de lo mismo Podéis jugarla también De forma bastante agresiva Muy muy agresiva Que sería lo siguiente ¿Vale? Por ejemplo Rompéis esto ¿Vale? Empieza la ronda Salís Bueno, yo la colocaría aquí ¿Vale? Colocaría esto aquí rápidamente O aquí En alguna de estas paredes Saldría Y lo que haría sería Largarme ¿Vale? Esto de modo de Valkyria Es que Joder, se puede hacer tantas cosas Con esta mujer Me iría por aquí ¿Vale? Así tranquilamente Luego ya extraeré también spots En vertical Con ella No os preocupéis ¿Eh? Dadme tiempo Dadme tiempo que la use Porque esto es una locura ¿Vale? Prepararé esta ventana Y en cuanto oiga el sonidito Pues ahí los tendréis ¿Vale? Easy peasy Como si fuese una Valky Prácticamente ¿Vale? Y luego más de lo mismo Por aquí Por ejemplo Esta entrada Que también suele ser Bastante típica Yo es que les plantaría Esto aquí Se lo juntáis con algún tipo De Wamai O Jagger Que pongáis ahí Y cuando hagáis el zumbido Sabéis que están ahí O ahí ¿Vale? Es que parece que no Es que se puede usar De tanta forma Pero bueno Os traeré guías De momento Solo quería traeros Un poquito Lo de Ancla Quería traer más mapas Pero al final Me he enrollado aquí en Oregón Tampoco quiero hacer un vídeo De 80 minutos Pero bueno Ya iré traiendo más mapas O ya profundizaré más Donde colocar los gadgets En principio Vamos a dejar así La guía rápida ¿Vale? Es una guía rápida Simplemente para que tengáis En cuenta Pues eso ¿No? Que juguéis con Jagger Con Wamai Y que lo juguéis en altura El personaje Y una vez hecho eso Todo es rodar ¿Vale? Todo es rodar con ella Así que nada Mapita de Oregón Más o menos trabajado De todas formas Haréis seguramente Alguna guía De cómo colocar los gadgets En qué sitios Coloco yo los gadgets A medida que juguemos Con el personaje en Ranked Yo intentaré haceros Una guía con ella ¿Vale? Así que nada Espero que os haya molado Dicho el vídeo Nos vemos en el próximo Chao 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 Chao